Hola, ¿qué tal? Tenemos unas pequeñas actualizaciones para Photoshop, Camera Raw y Lightroom Classic. En este vídeo voy a comentar principalmente los cambios en esta actualización de Photoshop, que es quizá la única que tiene alguna novedad más destacable, tampoco mucho, pero también comentaré un par de detalles sobre Camera Raw y Lightroom Classic. Así que dicho esto, vamos a empezar viendo estos cambios en la última actualización de Photoshop. La principal mejora introducida en esta actualización tiene que ver con la función de sustitución de cielo, que nos permite reemplazar un cielo por otro automáticamente. La mejora introducida es el control iluminación de bordes, que es especialmente útil en aquellos casos donde pasamos de un cielo más luminoso a uno más oscuro o al revés, y especialmente en zonas de detalle muy fino, como por ejemplo estas ramitas que veis aquí. Si yo vengo a iluminación de bordes y lo llevo al mínimo, la cosa no queda muy bien porque se pierde este detalle. En cambio, si lo llevo a la derecha, mejora el contraste de este detalle y es más visible. Aquí ajustaría lo demás, seleccionaría evidentemente el cielo que quiera, bueno, aceptaría. Y al salir, además del grupo que ya teníamos antes, claro, el grupo principal de sustitución de cielo, tengo dentro otro subgrupo que es iluminación de bordes, que es el responsable de este efecto. En este caso queda mejor aumentándolo, pero para mostraros un caso diferente, aquí, aunque no hay cielo realmente, pero bueno, puedo usarlo también, aquí veremos cómo el efecto queda mejor si llevo iluminación de bordes hacia la izquierda en vez de a la derecha. A la derecha aquí no quedaría tan bien, ya veis el efecto, y a la izquierda, en cambio, eliminaría este halo un poco extraño que quedaba. Es un ejemplo un poco raro, pero es para que veamos el efecto de este control. Así que bueno, tenemos un poco más de precisión en el uso de esta función. Tenemos un par de pequeños cambios relacionados con el guardado de documentos en la nube. Como sabéis, con la suscripción a Creative Cloud tenemos incluido un espacio de almacenamiento que depende del plan exacto que tengas contratado. Y en este espacio puedes guardar, entre otras cosas, puedes guardar documentos directamente desde Photoshop. De esta forma, si usas Photoshop en otro equipo con tu cuenta de Adobe, puedes recuperar documentos que hayas guardado desde un equipo diferente. Bueno, si vengo aquí al icono de la casita o simplemente inicio Photoshop, veré la pantalla de inicio. Hasta ahora en inicio no aparecían los documentos que están guardados en la nube, aunque los hubiera abierto recientemente. Tenía que venir a Archivos Cloud o Tus Archivos, no sé si le han cambiado el nombre, pero bueno, tenía que venir a otro apartado que ahora se llama Tus Archivos y aquí los tenía. Ahora esto ya no ocurre porque en inicio tengo también, por ejemplo este de aquí, tengo visibles documentos que he abierto recientemente y que son de la nube. Bueno, un pequeño cambio. Y el otro cambio es que desde que introdujeron esto de la nube, cuando venías a Archivo Guardar Como, por defecto aparecía esta opción, Guardar en la nube. Si tú lo que querías era guardar en tu ordenador, hacías clic o haces clic en tu ordenador y ya te sale esto. Y a mí por lo menos me recordaba esta preferencia, digamos, no tenía que hacer nada. Bueno, han añadido una preferencia expresamente para esto, que yo creo que no existía. De hecho, bueno, he leído que es una novedad de esta versión, aunque no acabo de entender si era necesario o no. Pero bueno, venimos a Edición Preferencias, en Mac, Photoshop Preferencias, Administración de Archivos y aquí tenemos esta opción, Ubicación de Archivo Predeterminada en su equipo o Creative Cloud. Simplemente para que le indiques dónde prefieres que se guarden por defecto los archivos. Se han añadido dos nuevas funciones que mejoran el rendimiento, pero que se pueden activar o desactivar por si dieran problemas. Las encontramos en Edición, Preferencias, Rendimiento o en el caso de Mac, en Photoshop Preferencias, Rendimiento. La primera de ellas es esta de aquí, Composición de Múltiples Hilos. Esto básicamente subdivide las tareas de Photoshop en tareas más pequeñas para que puedan ejecutarse en paralelo y llevarse a cabo más rápido. Pero para entenderlo mejor, podéis venir a este enlace que dejaré en la descripción del vídeo, bajáis por la página hasta llegar a Composición de Múltiples Hilos y aquí lo explica mejor. Básicamente, mejora el desempeño, digamos, de las tareas de CPU y GPU. Por cierto, que esta función no requiere necesariamente la GPU, aunque en la página de descripción de novedades está explicado de forma un poco confusa. Pero esto en sí es independiente, es para CPU o GPU. Luego tenemos otra función que sí que requiere que detecte nuestra tarjeta gráfica, que se encuentra en Ajustes Avanzados y que es Composición de GPU. Esta función en mi caso, por algún motivo, yo la marco y al cabo de un rato lo compruebo o al reiniciar Photoshop y se me ha desmarcado la casilla. No sé si es problema de mi tarjeta gráfica o de la actualización. En todo caso, esta función es, bueno, parecido a la anterior. Es una forma de que funcione supuestamente más rápido. Photoshop, aquí bueno, lo podéis leer, en fin, lo típico. Idealmente debería estar marcado, pero si veis que pasa algo raro, que empiezan a aparecer partes en el documento mal dibujadas o mal representadas o lo que sea, pues desmarcáis estas opciones y probáis. En el caso de esta opción, creo que hay que reiniciar si la pones y la quitas, no estoy seguro. Pero en el caso de esta, sí que indica en la página de información que se puede marcar o desmarcar y ver el resultado directamente sin tener que reiniciar Photoshop. Así que si notáis algo raro, lo podéis comprobar al momento, en el caso de esa función, en el caso de la otra, por si acaso yo reiniciaría. He vuelto momentáneamente a una versión más antigua de Photoshop, ya que el siguiente cambio es que se han cargado un filtro. Y por tanto, no os puedo recordar qué filtro era con la versión actualizada porque ya no está. Así que aquí, que todavía lo tengo, os lo voy a mostrar. ¿Qué filtro será? Redoble de tambores, emoción, intriga, dolor de barriga, filtro enfocar, estabilizador de imagen. Este es el filtro que ha pasado a mejor vida, conocido en inglés como Shake Reduction. Y en sus albores, de hecho, antes de que saliera, porque le dieron mucho bombo y hubo mucho hype con el tema este, le llamaban The Blur o The Blur, o como lo queráis decir, porque en esencia lo que hacía es eso, recuperar imágenes que estuvieran borrosas o movidas. O por lo menos eso se suponía, porque ya hubo cierta controversia con este filtro, porque resulta que imágenes que habían usado para crear expectativas y tal, habían sido, bueno, desenfocadas a mano, digámoslo así, ¿no? Para que dieran buen rendimiento con los ejemplos que luego ellos mostraban. Aún así, es verdad que algo hacía este filtro, ¿no? Yo recuerdo cuando hablé del filtro que no estaba muy convencido, porque esto creo que apareció en la primera versión de Photoshop CC o por ahí, hace ya tiempo, no me acababa de convencer mucho. Y luego con el uso, pues, tampoco me convenció. Algo hacía, pero sinceramente en muchos casos era poco más que una máscara de enfoque. Este no es un buen ejemplo porque esta foto no está movida, pero bueno, es por tener algo de fondo, ¿no? El caso es que la relación entre el resultado y lo antipático que era de usar, y lo lento y tal, no compensaba. Y este filtro nunca lo actualizaron, no tuvo mucho éxito. Yo tenía anotado como uno de mis mil temas pendientes para tutoriales, hacer un vídeo más a fondo sobre el filtro para entenderlo, porque ya digo que no era tampoco muy intuitivo, pero nunca lo hice porque es que pensaba, ¿para qué? Y luego, desde que salió el Topaz Sharpen, que si alguno no lo conoce, dejaré enlaces en la descripción del vídeo, de vídeos que he hecho sobre Topaz Sharpen, cuando salió este programa Plugin, ya esto para mí, vamos, le hice la cruz porque ¿para qué voy a usar esto? Si el Topaz Sharpen es espectacular cuando se trata de corregir, en la medida de lo posible, fotografías que estén ligeramente movidas, ¿no? Y ahora, bueno, pues los de Adobe, con la típica excusa de es que tecnológicamente no soporta, no sé qué, las nuevas tecnologías, tal. Bueno, no necesito excusas, me parece bien que lo quiten. Normalmente, ya sabéis que en Photoshop no suelen quitar cosas, pero desde que empezaron a desmantelar el 3D, ya aquello como que le van cogiendo gustillo, ¿no? Ahora se han vuelto de gatillo fácil y, bueno, creo que ya ningún filtro ni comando está a salvo si no demuestra su buen rendimiento. En fin, me enrollo un poco, pero en resumen que este filtro ha desaparecido, me parece bien lo que sea aligerar el programa porque a mí no me gustaba mucho y quien quiera estabilizar imágenes, de verdad que usa el Topaz Sharpen. Es de pago, evidentemente, pero es que la facilidad de uso, la rapidez y el resultado no tienen nada que ver con lo que nos daba el estabilizador de imagen. La última novedad de esta pequeña actualización es muy interesante para quien utilice Illustrator y Photoshop. Como no es mi caso, no os lo puedo mostrar, pero os lo explico directamente con esta página de novedades. Se trata de que ahora podemos copiar y pegar capas de texto desde Illustrator a Photoshop. Aquí vemos un ejemplo en esta especie de animación que aparece. Estamos en Illustrator, tienes un texto, haces copiar, te vas a Photoshop, lo pegas y aparece aquí como lo quieres pegar. Antes ya se podían pegar capas, según he leído, de texto, pero se rasterizaban, o sea, se pegaban como píxeles y por tanto no se podrían reeditar las capas de texto para cambiar el texto o el formato, el tipo de letra, lo que fuera. Para quien trabaje con Illustrator, pues realmente es una gran mejora. Yo que no lo uso, pues me da igual, pero era necesario hacer también mención de esta mejora. Pasando a la actualización de Camera Raw o Raw o como le queráis llamar, tenemos un pequeño cambio relacionado con rendimiento que se encuentra en las preferencias de Camera Raw. Para acceder a las preferencias de Camera Raw podemos hacerlo por dos vías. O venimos a Edición, Preferencias en Mac, Photoshop, Preferencias y luego Raw de Cámara, o simplemente si abro este archivo Raw, por ejemplo, y se abre la ventana de Camera Raw, puedo venir arriba, ahora cuando se abra, al iconito del engranaje para acceder a las preferencias de Camera Raw. Vengo aquí arriba, a este engranaje, y es lo mismo que ir por la otra ruta. Al final se abre esta ventana. Bueno, aquí si vengo a Rendimiento, veré lo que aparecía siempre. La diferencia es que si vengo a Medida, veré que ahora la aceleración, además de utilizar la GPU para procesar imágenes, bla, 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 tiene Usar GPU para abrir y guardar. Aquí no está marcado, pero se supone, por lo que yo he leído, que si lo tienes en auto y te lo acepta, esta opción ya está marcada, con lo cual no hace falta venir aquí y marcarla. Esto solo sería por si tienes problemas y tienes que elegir a mano, pues, qué quieres usar o no quieres usar, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto de usar GPU para abrir y guardar? Que repito que por defecto ya lo aplicarás sin que hagas nada si te sale auto. ¿Qué hace? Pues, bueno, lo que dice, ¿no? Usa la GPU, un momento que vuelva a aparecer, usar la GPU cuando abres imágenes o cuando las guardas, me imagino que es si guardas desde aquí, ¿no? Aquí hay una ventana que te permite guardar la imagen actual o guardar todas las que hayas abierto. En fin, lo de siempre. Mejoras de rendimiento. No tenéis que tocar nada en principio, pero simplemente que sepáis que se ha añadido esta pequeña subopción dentro de las preferencias de rendimiento. Y, por último, tenemos la actualización de Lightroom Classic que, según nos explica en esta página, ha mejorado la capacidad de respuesta del panel metadatos, bueno, una mejora de rendimiento, y también la capacidad de respuesta, parece que les ha gustado la expresión, la capacidad de respuesta de la interacción de Wacom, que suena un poco raro, pero me imagino que será que si usas la tableta con Lightroom, pues, bueno, responderá mejor de lo que lo hacía hasta ahora. No obstante, no os puedo mostrar nada de esto. Bueno, tampoco es algo que se pueda ver, son mejoras más internas, pero no os lo puedo mostrar porque en mi caso no ha habido forma que esta actualización 11.3, yo ya me pierdo con los números, no ha habido forma que me funcione. La abro y nada más abrir me peta. Hay un catálogo con el que me funciona, pero con otro es imposible. Y he visto que esto le está pasando a muchísima gente. Aquí hay un hilo en la comunidad de soporte de Adobe, donde, bueno, el resumen, no sé dónde lo ponía, pero han dicho que el Rick Floreste, que es el que está aquí respondiendo a la gente, que es de Adobe, que lo ponen, vamos, que lo están estudiando, os lo resumo para no mostrar todo el hilo, que mientras tengas este problema, que vuelvas a la versión anterior. Si a alguien le ocurre, yo he vuelto a la versión anterior, porque es que si no, no podía usar Lightroom. Si a alguien le ocurre, venís aquí a, bueno, a la aplicación de Creative Cloud, venís a todas las aplicaciones, por ejemplo, Lightroom Classic, que lo tengo aquí, me dice actualización disponible, porque claro, he vuelto para atrás, y ahora me vuelve a sugerir, que regrese al mundo de los bloqueos, y de los bugs. Bueno, vienes a estos tres puntos, le dices otras versiones, y aquí puedes elegir otra, yo tenía la 11.3, y he vuelto a la 11.2, pero bueno, con esto, si alguien lo ha instalado, y tiene el problema, pues lo podéis resolver así. Y eso ha sido todo, por lo que respecta a estas actualizaciones, por cierto, no lo he dicho, pero tanto en el caso de Photoshop, como Camera Raw, como Lightroom Classic, también corrigen fallos, etcétera. Lo que pasa es que no he visto, de los fallos resueltos, yo no he visto ninguno, que yo sufriera, o que me suene que me haya contado a nadie, pero que sepáis que, como siempre, van mejorando cosas, que a lo mejor no has notado, que fallan, pero que fallan, pero por lo demás, no hay tampoco mucha novedad, ni tiene por qué haberla, porque como digo yo, con que no se lo carguen, ni lo estropeen, pues bueno, ya me doy por satisfecho. Solo en el caso de Lightroom Classic, sí que tengo muchas fantasías, que me gustaría ver cumplidas, pero en el caso de Photoshop, sobre todo, pues que me lo dejen como está, y bueno, yo por lo menos, no me lo acabo Photoshop, tal como es actualmente, así que, en fin, nada más que añadir. Me he enrollado un poquito más, para hacerlo, espero, más entretenido, no lo sé, porque llego un poco tarde, a hablar de esto, pero como de costumbre, he tenido problemas para grabar esto, pero en fin, aquí estamos con el vídeo, y por cierto, ya para dar así, para terminar, lo siento que voy muy lento, con poner vídeos, bla, 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 tengo un montón de temas, ideas y ganas de hacerlo, pero es que eso, problemas personales que surgen, nada más, muchísimas gracias, por haber visto este vídeo, un saludo, y ojalá nos veamos pronto, hasta luego.